¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludos moteros, muchas bendiciones, Señor Dios Todopoderoso. Ponemos en tus manos esta noche este noticiero. Aleja a cualquier persona, cualquier situación y cualquiera que quiera causarnos daño, que quiera bloquearnos, que quiera hacernos algo que no permita que el noticiero llegue a muchísimas más personas, Señor. Y bendice, cuida a mis televidentes y a las personas que están viendo. Cuida al personal de la salud, a los médicos, a los infectados que están en casa recuperándose, Señor, y a sus familias y proveenos en todo, Señor. Gracias, te lo pedimos en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. Samantha Gudelo, están en control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado, en la locución, Alejandro Porras, en las redes sociales, y a este servidor, José Velázquez Pereira. En la dirección, les decimos buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. En Bogotá, un ingeniero espacial, o aeronáutico, perdón, que estaba estudiando Derecho de 46 años, no era la primera vez que borracho salía a formar escándalos y a no dejar dormir a los vecinos junto con otras personas, que llamaron a la policía, llamaron a la policía y sus compinches empezaron a grabar el video en donde se ve que los policías se pasaron de la raya dándole descargas de taser, pero también hay que ser justos y honestos y decir que el sujeto no atendió la orden para dejarse esposar y haber evitado su muerte y esta acción de los policías, porque ya en otras oportunidades también había golpeado a los uniformados. En Bucaramanga, este rata que se ve en las entradas de los edificios, se hace el loco que está esperando a una persona o que está llamando a alguien del edificio, hasta que llega un residente, se entra y dentro lo atraca, como se ve en la siguiente parte del video, donde llega a atracar a los que van entrando a su apartamento. En La Plata Huila, luego de que dos ratas se volaron de un retén o un puesto de control de la policía e intentó atropellar a los policías que le hicieron el pare más adelante, no atendió la orden de pare, arrancó porque llevaba el carro cargado de marihuana y más adelante fue que lo capturaron los uniformados. Cuando le hicieron la orden de pare, le tiró el carro por encima a los policías. Ahí está. Ahí está grabando. Y para volver otra vez al mismo tiempo, arriba, acá y arriba. Cuando esta ciudadana que está afuera esperaba que le entregaran el pedido y estaba haciendo lo que no debe hacer cualquier persona en la calle, chatear y darle la espalda a los ratas. En el siguiente video se ve como una rata se baja en la carrera 21 con calle 19 y atraviesa en casco e intenta atracarlo con una puñaleta. Más adelante le mostraremos el video completo. En Bogotá, cuando atracaba a un negocio en Usaquén, fue capturado este sujeto. Muéstrame de la cara y el siguiente video que se llama Deimer Eduardo Díaz Mendoza, el rata que a cuchillo mató en Barranquilla a la mamá de sus tres hijitos, a Daniela Espitia, de solo 23 años, y dentro de un motel en Barranquilla y la dejó asesinada y el hombre salió como si nada. En Florida Blanca, un rata quiso meter droga a los presos en los calabozos de la policía de la cumbre, pero la policía le pilló que entre la comida había cualquier cantidad de pastillas de clonazepam que utilizan los presos para drogarse. En Ocaña, este rata de Bucaramanga fue capturado con una moto robada en pleno centro de Ocaña. Se le acababa de robar una Suzuki GN 125 color negra. El rata es del norte de Bucaramanga. En Bucaramanga, otra bicicleta se robó este rata. Esta vez fue detrás de bomberos de Provenza. Ya son más de 10 bicicletas que dejan dentro de las rejas de las casas o dentro de la verga. Y el rata llega, se sube a la verga y se las lleva. La policía nacional. En Florida Blanca, esta vieja junto con esos tres ratas atracaron a este negocio hasta con un machete y le intentaron robar el celular a los otros clientes dentro de una tienda que ya estaban adentro. Los robaron, les quitaron los celulares y se las dieron de muy bravos pensando que nadie los estaba viendo, pero la cámara los estaba vigilando hasta este rata con esa peinilla que la lleva empretinada. ¿Cómo la ven? Y después fue que la policía los capturó, pero por ratas. En Cali, así es como actúa toda una organización criminal que el general Manuel Antonio Vázquez Právaga, comandante de la policía y sus hombres, le dieron duro a los ratas. Capturó a más de 50 ratas que estaban haciendo de las suyas y envenenando a los jóvenes y niños y hasta muchachitos o personas con discapacidad cognitiva como los cinco niños con síndrome de Down. El Viedecuesta, este es el rata que tenía casa por cárcel y además estaba evadido fuera de donde tenía su sitio de reclusión o cumplir su condena, pero los policías lo encontraron en el paseo del puente vendiendo droga y por eso el juez de control de garantías lo mandó para la cana. ¡Buenes, juez puta, por rata! ¡Por rata y juez puta! ¡A usted mira cómo me hulea! ¡Por rata no sé, juez puta! En Bogotá, la comunidad capturó a este rata que los tenía azotados a los transeúntes de la autopista norte, pero no tuvieron compasión. De eso es que no tienen compasión con nadie y quien no se deja robar o apuñala lesionan, los matan sin lástima. Por eso me encanta que les den duro, así como les encanta a los televidentes de impacto, que les den duro a los ratas. En la mesa de los santos, los visitantes. El pasado fin de semana, después de que abrieron la vía y que no tienen problemas para entrar, se desbordaron en masa, pero sin cumplir los protocolos y por esa razón están pidiendo más controles para evitar contagios y que definitivamente vuelvan a cerrar el mercado campesino por falta de controles de las autoridades y de sancionar a quienes no cumplan con las medidas de bioseguridad. En Cimitarra ha capturado este rata en el barrio Pueblo Viejo, que cuando lo requisaron lo encontraron con una bolsa plástica color blanco que contenía más de 122 papeletas de cocaína con la que estaban envenenando a los muchachos del pueblo. ¿Por qué no cogen a ladrón? ¿Por qué no cogen a ladrón? ¿Por qué no cogen a ladrón? En Bucaramanga, con un arma de fuego ilegal fue capturado este sujeto, este buen samanitaro que quiso evitar el robo cometido por unos ratas en la carrera 17 con calle 56, pero que cuando los policías que estaban atendiendo el caso le requirieron los documentos porque supuestamente les iba a coger el rata se les alzó a los policías y los policías tuvieron que reducirlo y entonces los ciudadanos que no conocen de normas y que no conocen tampoco que el tipo iba con un arma al parecer ilegal pues se solidarizaron con el sujeto y quisieron agredir a la autoridad. Estas y otras noticias estaremos presentando en la presente presentando otra vez en la presente por Dios, ¿qué me está pasando? Presentándole aquí el impacto para que ustedes por favor nos ayuden a darle me gusta a la página busquen la página de impacto José Velázquez Pereira le dan me gusta a la página de impacto José Velázquez Pereira busquen cuando esté el video en vivo le dan play al video en vivo luego en la imagen busquen a la izquierda el video en vivo y luego cuando tengan el video en vivo le dan play luego le dan compartir en la parte izquierda de abajo de la esquina de abajo del celular y enseguida usted nada más le da compartir en todos los grupos que se le explican a la derecha que están a solo allí para que nos ayude y que este noticiero se vea muchísimo más vamos con noticias saludos a esta hora al señor alcalde de Betas Hernán Bautista que nos está sintonizando y le damos las gracias porque todas las noches también nos ayuda a compartir impacto la primera noticia tiene que ver con la ciudad de Bogotá hoy lamentablemente fue la noticia lo que ocurrió anoche después de las 10 de la noche en uno de los barrios del norte de Bogotá en donde un sujeto que al parecer estaba bajo los efectos del alcohol porque estaban bebiendo y formando escándalo en el parqueadero del edificio donde los ciudadanos llamaron a la policía y cuando se dieron cuenta era el mismo sujeto que había agredido a los policías en anteriores oportunidades que es estudiante de derecho no es abogado es simplemente un muchacho que estudió ingeniería aeronáutica y que estaba estudiando derecho pero padre de dos hijos que no se sabía comportar y que además tenía antecedentes por haber agredido a los policías no quiso obedecer las órdenes de los policías que lo querían esposar y trasladarlo a la estación y los policías tuvieron que someterlo con un taser pero aquí hay dos cosas los policías definitivamente sí actuaron mal y hay que recriminar pero son dos policías no es toda la policía como toda la gente está queriendo hacer ver las cosas porque no son así y al pan pan vino vino hay que llamar las cosas por su nombre como dice Henry Pelayo entonces ¿segúne usted qué? pues si no le gusta lo que yo hablo pues no vea noticiero vea novelitas gay Marce Suárez ¿quién más? bueno todos los que están las personas que nos respaldan Andrés Álvarez que dice que solo lo grabaron lo que les conviene pero no lo que pasó antes estoy de acuerdo con usted y no lo que pasó los días anteriores hay que decir la verdad maestro y duela la que le duela pero aquí los policías actuaron mal sí pero no es toda la policía y el tipo tenía antecedentes tenía anotaciones en ese sector y en otros sectores porque siempre era el que formaba escándalos que no dejaban dormir a los vecinos con las borracheras y el tipo cuando iba para una tienda lo requirieron los policías no quiso obedecer la orden de pare al contrario golpeó a uno de los agentes hay que contar la verdad hay que decir todo porque todos los vecinos de ese sector estaban mamados según lo que hay comentarios en las redes sociales en los grupos de Guaussati de Facebook y en de Twitter en Bogotá que los leo y que pertenezco a algunos de esos grupos donde los vecinos del sector dicen que estaban mamados del comportamiento de esos sujetos y de los otros que lo acompañaban porque no era la primera vez que hacía eso pero que siempre y en esta oportunidad no quiso obedecer a los policías y al contrario le pegó un puñetazo en la cara a esos policías y por eso fue que procedieron de esa manera lo triste es que los medios de comunicación y la mayoría de las personas ahora están diciendo poniéndose al lado de los delincuentes pero no se ponen en la piel del policía que está trabajando exponiéndose en la calle con el coronavirus teniendo una familia teniendo todo y aguantarse los borrachos aguantarse a los que no respetan las normas ahora que están pidiendo una reforma a la policía reforma a la policía no tienen que ser severos con los policías que la embarran porque aquí el impacto también le damos duro a los policías que hacen quedar mal que manchan el uniforme pero también le damos duro a los que no respetan a la autoridad no obedecen las normas maestro si usted no quiere tener un tratamiento con un taser compórtese si un policía le está dando una orden así los policías no tengan la razón cálmese quédese quieto y no se exponga pero lamentablemente hay personas que les gusta estar en el lado de los ratas los delincuentes y por eso piensan como ratas defiendan a los ratas yo no estoy defendiendo a los policías esto porque actuaron mal pero tampoco estoy defendiendo al sujeto ni a los otros que no acatan las órdenes y que por eso la policía tiene que emplear estos taseros ojalá llegara más taser a la policía nacional como dice doña Fidelina Guerrero Tolosa que la gente está loca dice Giovanni Gilgárdenas que para eso son policías así es de que si no le gusta pues listo maestro ahí no están a los que no le gusten dice así es José hay que ser justo por todos los lados sí señor así es porque imagínese ahora con este antecedente y con esta situación que pasó que ustedes ya están cansados de ver este video por las redes sociales pero yo tengo que hacer este comentario se imaginan ustedes ahora como pasó esto en todos los policías ya cualquier persona puede agredirlos un rata puede pararse y evitar una orden de policía al contrario pegarle puñetazo al policía irse y el policía quedarse cascado no señor la ley es la ley y como dijo el señor Jesucristo cuando los fariseos quisieron tentarlo a decirle para condenarlo de quien es esta moneda a quien debemos pagar impuestos entonces Jesucristo le dijo deme una moneda dijo al rey lo que es del rey y al César lo que es del César maestro entonces hacer las cosas a ninguno yo le debo ir la razón de eso porque los policías actuaron mal pero también el sujeto uno no puede ser tan burro de exponerse a una situación de esa de hacer así hacerse la víctima después si señor cierto así es como dice algún bueno muchas personas que se están comentando Carlos Quintero Carmen Carrero y bueno así es que hay que hacer siempre estar de la mano de Dios si señor vamos con noticias le agradecemos que comenten y compartan este noticiero vamos con esta noticia esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga este rata fue capturado atracando en el barrio San Alonso como era que atracaba este rata mira el video de como era que atacaba el rata y después me pone la foto el tipo se paraba en las entradas de los edificios o de las casas se hacía el loco que estaba timblando cuando llegaba un residente apenas abría la puerta para entrar el rata entraba detrás de él pero con un cuchillo amenazándolo y robándole lo que llevara encima ya el tipo había cometido varios atracos ponganme el siguiente video como es que atraca el tipo y ahora le voy a mostrar la foto del rata ponganme la foto del rata cuando es capturado y lo tienen en el CAI de San Alonso para que la policía vaya hasta allá perdón las víctimas que hayan sido víctimas de este rata vayan hasta allá los residentes de San Alonso que han sido víctimas de atracos como este y lo denuncien para que lo reconozcan y lo judicialicen mire aquí como el ciudadano inclusive el desgraciado le dice váyase métase más adentro más adentro le va a pegar una apuñalada y le roba todas las pertenencias muéstrame la cara de rata para que definitivamente se vea quién es este rata ya quedaron de conseguirme el nombre dónde vive porque a mí me consiguen todo hasta la cédula para que ustedes pongan la denuncia de carácter penal y Alejandro Porras atentos con los que estén ofendiendo y los que están en contra de lo que yo diga porque aquí todos si no están conmigo están contra mí entonces vaya bloqueando a toda esa gentusa que comenta negativamente y que es cierto hay que castigar a esos policías si hicieron lo correcto si no hicieron lo correcto si hicieron mal y si fueron ellos o por culpa de ellos los que murió ese señor que no acataba la ley que tenía antecedentes que tampoco podemos justificar a los malos pero si no están conmigo están contra mí entonces bloqueenlo porque vean novelitas gay y vean otra pendejada pero conmigo a mí no me jodan yo tengo carácter tengo pantalones y son santandereanos y me le miro con cualquiera con armas o con los puños o como sea porque para eso tengo permiso para aporte y tenencia también y si se le pone muy salsita vean aquí están estos amiguitos que también se los podemos mostrar si o no Pedrito Suárez Benito Vera y mi amigo Jorge Díaz que también saben cómo es que he procedido con los que se pasan de la raya 9 de la noche 19 minutos noticias que son en La Plata Huila miren este video los policías en este puesto de control estacionaron la camioneta cuando se dieron cuenta o le reportaron que un sujeto con marihuana evadió un puesto de control le atravesaron la camioneta y le dieron la orden de alto al tipo de la camioneta que no quiso parar y que de pronto lo arrollaba a las otras personas aquí lo vieron venir que era un Mazda que color negro le hacen la señal de alto que se le rilla el tipo no se orilla sino que se tire los policías corren enseguida a la camioneta escuchemos el video de la persecución y cómo fue la captura y la persecución cinematográfica de este rato persecución vehículo color negro vehículo color negro flaca 758 7,58 vía Insta vía Insta vía Insta vía Insta vía Insta 5,4 ya lo llevamos aquí a la vista vamos a mover a la máquina de todo el vehículo vamos a atender ¿Qué pasa? 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 Detrás de él, detrás de él, 5-8. Por mover las unidades, por mover, estamos pendientes, 5-8, sin in, sin vol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad que se va a venir, se va a volver, por acá se va a ir grabado. Arra, 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 5-8, 5-8. ¿Qué vamos detrás de él? Pendiente, presidente. ¿Qué pasa? Los consejos que usted debe hacer antes de realizar la revisión técnico-mecánica es llevar su vehículo en perfectas condiciones para que ojalá esté sincronizado, que ya el vehículo descargado, sin alarma, con las llantas en perfecto estado, con las luces funcionando, con los frenos todo bien. Llévelo a Reviter Revisión Técnico-Mecánica para que proteja a lo que más ama, que es a su familia. Reviter Revisión Técnico-Mecánica lo espera en la vía Palenque-Girón. Para que usted haga la revisión técnico-mecánica, comuníquese. También saludos a Multiservicios Cadia, a mi amigo Jaime Arenas y a Karinita Arenas, que están sintonizándonos también a punteadoras, remontadoras, se arregla y se repara toda clase de calzados. Son los que me arreglan los zapatos o me le hacen, ¿cómo se llaman? Los zapatos nuevos, especialmente a las botas y a los tenis, yo los mando coser, para en caso de que se despeguen, pues no se me dañen los zapatos o no tengan una vejez fea. Bien, Multiservicios Cadia, que todo. Y también la remontadora Fayán, que son los que especialistas en arreglarme las botas bien bonitas, ponerle las punteras, cambiarles los cierres a las maletas, la costura de plantillas, el ribeteado, todo el servicio para la industria. Multiservicios Cadia queda en la calle 33-12-17. Y Multiservicios Cadia queda en la calle 30-12-10 en el centro. Saludos a Jaimito y a todos sus muchachos, que también hace todo eso, donde cambian cierres, se hanches, se tira calzado, la costura de sticker y máquina loca. Todo lo que hace este muchacho para la industria de calzado, este gran amigo. Saludos a David también, que está en la sintonía. Son las 9 de la noche, 23 minutos. Noticias que son en Bucaramanga. Cuando esperaba, esperaba a esta señora el pedido en una pastelería, una rata que, mire primero el video de la rata que se lanza, de la calle, carrera 21, con calle, esa es la calle 21, ¿cierto? O la 19, no creo que es la 19. Miren la rata, pónganmela otra vez donde la rata pasa, de comienzo, listo, ahí. Pasa con un cuchillo, una muchacha, el rata lo está esperando al otro lado, y esta viene con una baja, atracar a la señora. Pónganme el siguiente video, que gracias a cámaras de seguridad, al arma, la sed, quedó grabado. La señora Tortola, esa, vea, chateando en la calle a dos, le espalda a los ratas, y en plena calle, es que también se mandan, pero de ese de avión y de avestruz. ¿Cómo es posible que vaya a ser con tanta rata suelta que hay en esta pandemia? Adelante los 15 segundos, otros 15 segundos, donde se ve que llega la rata y le intenta quitar el celular. La señora está esperando por fuera de la cinta, pues no le comió cuento, no le entregó a pesar de que la intimidaba. Adelante los 15 segundos más. Adelante, bueno, ahí llega la rata, es que intimidarla con el cuchillo, y mire cómo la señora llega ahí de una, no le comió cuento, y se mete. De una, pero ¿qué pasó? Pero lo adelantaste mucho, o lo atrasaste mucho. Ah, bueno, ahí llegó la rata, es que abrazarla y amenazarla con el cuchillo. Y vea, que le iba a apuntear, que le iba a pegar. Y la vieja no le comió cuento. Y tenga. Entonces, la rata le tocó irse como si nada y con las manos vacías. Lancet Cámaras y Alarmas le tiene el regalo perfecto. Usted, de aquí a diciembre, ya puede, a septiembre, a que finalice el mes, puede ganarse un televisor. ¿Cómo se lo puede ganar? Ahora, comprando productos por más de 300 mil pesos en adelante, usted recibe una boleta por cada 300 mil pesos de compra, y de esa manera, de una vez, puede participar en la rifa de dos televisores LED. Nuestro ganador será anunciado por Instagram el 30 de septiembre y también por Impacto. Saludos. Allá le dijimos a mi amigo Hernán Bautista, qué ricas esas empanadas tolimenses de delipollo. Vea, empanadas que, muéstrame las empanadas tolimenses. Las empanadas, párenmela ahí cuando se vea tan bonito que se ve lo que lleva adentro. Saludos, Alejandro Porras, que fue a comer hoy empanadas tolimenses, porque son más grandes que las empanadas bayunas y valen a solo mil pesos. Diez empanadas, paga usted y se lleva once, domicilios. Seis cincuenta y dos, treinta y uno, setenta, después de diez empanadas. Y saludos, Alejandro Porras. A ver, es que a Alejandro Porras yo le quería hablar algo, pero me colgó infortunadamente. Usted ya sabe que no solamente en delipollo hay pollo a la bróster, sino en paradas tolimenses desde las once de la mañana. Las nueve de la noche, veinticinco minutos. Agradecemos a todas las personas que están compartiendo impacto. Saludos. Alejandro Porras, para que por favor me bloquee a todos los sujetos que están haciendo comentarios negativos y que están jodiendo. Conmigo las cosas son al pan y al vino vino. Y si no le gusta, como yo hablo, y si no le gusta, que yo no le dé ni al más ni a otro, ni menos. Yo no voy a negrear a la policía porque la policía es como todos. En el periodismo también hay tipos que son ratas. Hay tipos que son ladrones. Yo conozco uno que pidió una caja de unos regalos que iba para el nombre de los periodistas y se los robó él. Se los pidió él diciendo que era el representante. Hay ratas también, así como hay ratas entre los abogados. Mire, yo soy abogado. Yo no ejerzo, gracias a Dios, no ejerzo. Porque no me gusta, me gusta ese periodismo. Pero entre todos, entre los abogados, también hay abogados en la modelo, abogados que son ratas. Y también hay abogados muy buenos. Por eso yo recomiendo al doctor David Delgado Franco. Para que a todos esos que se las dan de vivos también, porque para los abogados también hay abogados. Entonces, yo no tengo por qué darle duro a la policía porque hay unos policías malos. Y si no les gustan los comentarios, pues vean novelitas gay. David Fabián Sánchez Carvajal está en la sintonía. Brito Beltrán Ruiz, que también los están sintonizando. Esperanza y compartiendo, ¿no? Esperanza González Quintero está compartiendo también. Gracias, Esperanza. ¿Quiénes más están compartiendo? Bueno, todas las personas que están compartiendo. En todos los grupos les agradecemos que nos ayuden a seguir compartiendo a impacto. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Bogotá. Cuando atracaba un negocio en la localidad de Usaquén, ¿se acuerdan del rata? Primero póngame el video del rata capturado en Bogotá. Se voló de Bogotá, de Barranquilla, donde mató a esa señora que aparece ahí. Este es el rata que se ve ahí de espaldas. Este rata se llama David Eduardo Díaz Mendoza. Un cobarde que tenía tres hijos con esta muchacha. La citó a un motel, se bajaron del taxi y la mató. Vea, muéstrame el video de cómo fue que se bajaron del taxi. El siguiente video. ¿No tenemos sino uno solo? Ay, yo había bajado los dos videos. Caramba, se me olvidó. Entonces, pero solo hay uno, dice Samantha. Pero este rata mató de varias puñaladas a su mujer en el motel, después de que le hizo el amor a la mamá de sus tres hijitos. Y se fue para Bogotá, escapando de la policía. El cobarde, como todos los cobardes ratas. Y en Bogotá se puso a atracar un negocio, una tienda en Usaquén. Y allá lo capturaron. Ahora tendrá que pagar por el delito de feminicidio por lo menos 40 años de cárcel. Imagino qué belleza dijo lo que criaron. A ver cómo se sentirán de orgullosos los papás con este rata miserable. A las 9, 28 minutos. El abogado David Decao Franco lo espera si usted tiene inquilinos que se les hayan colgado desde antes de la pandemia con el arriendo. O si a usted lo quieren echar sin tener en cuenta el decreto presidencial, también llame a 316-740-5553. Les habla Alessalberto García para recomendarles la caja Gotas que curan, que contiene el circulen para la mala circulación, colesterol y triglicéridos altos, hemoglobina para aumentar sus defensas. Es un gran multivitamínico. Y también tenemos el sansaparrilla para su infección urinaria, afecciones de la vejiga y la cóstata. Y este producto para problemas de artrosis. Y 5 gotejos para su enfermedad más importante que usted tenga. Antes costaba 260 y ahora aquí era por solo 130 mil pesos. Y como si fuera poco, el domicilio es totalmente gratis. Saludos, doctor Alessalberto García. Mire, aquí me acompaña, ¿qué es esto? La caja de la salud. Yo tengo la caja de la salud. ¿Por qué? Porque gracias a Dios estoy libre, estoy fortalecido. Voy a la calle con todas las medidas de seguridad. Me cuido, pero primero me cuida Dios. Segundo, me cuido yo. Y tercero, me cuida las gotas de la salud, la caja de la salud del doctor Alessalberto García. ¿Qué tiene cuáles productos, Samantha? La caja de la salud tiene cuatro super remedios que pueden mejorar la vida y su organismo y que pueden defenderlo. Que se toman dos cucharadas en la mañana y dos en la noche. Lo mismo los goteros, se toman cinco goteros en cinco días. Medio gotero en la mañana y medio en la noche. Llame usted al doctor Alessalberto García, como hizo la señora Fidelina Guerrero Tolosa. También un saludo para mi amigo de Mudanza, Lizarazo, que está sintonizándonos. Gracias. Para Pablito Coronel, para Pablo Esparza, también que está en la sintonía, Juan Carlos Esparza. No olvide que la óptica Ojos 2020, la calle 35, 1241, nos está esperando para que usted, con todos los protocolos de seguridad, se haga la revisión de sus ojitos, el examen visual que es gratis, en óptica Ojos 2020. Disculpenme los televidentes que me han escrito y que no los he podido saludar. Sabiendo saludos a Javier Sánchez, que también está en la sintonía. Andrés Álvarez, que duro con la rata, Javier Sánchez. A Rafael Rincón, también que se nos está sintonizando. Gracias. A doña Flor Prilla, Mizar, bendiciones. Que hay gente que está así ofendiendo ahí, pues que hasta luego. Chao, bloqueados. Aquí la gente que está conmigo, está gente buena. Yo no quiero ver televidentes ni tener seguidores ratas, ni que favorezcan, ni que comiencen a favor de los ratas. Nada de malas. Eduardo Fallán Mayorga, que dice que usted es un gamín. Pues claro, hermano, usted es gamín. Aquí eso no le sirve. Bloquea ese también. Honorio Gómez, saludos. De Radio Taxi Búcaros, también a doña Marta Morales, a Fidelina Guerrero Tolosa, a Miguel, a, ¿quién más? Marce Suárez, Flor Villamizar, Ceci Martínez, Ceci, señora bonita que está en la sintonía, a Jaqueline Figueredo, a Mayra Pavón Monsalve, desde el barrio de la Universidad, que estamos con José. Yamile Serrano, que sigue compartiendo. Saludos, Néstor López, mi amigo. Qué bien que está sintonizándonos. A mi amigo Jorge Luis Pavón, desde Betas, que nos está sintonizando. También el alcalde de Betas, Hernán Bautista. Andrés Álvarez y su hijo. ¿Qué es lo que dice? Sí, ay, lástima que pasa muy rato. José para Augusto Cogoyo. Nelson Eduardo Suárez Vera. Saludos, Nelson el enfermero. Gracias, aquí mi Colucho. Desde Suta Marchandes. Sí, cómo no. Maxipi, saludos. Desde la cumbre también, Javier Rueda, Luz Vargas, Gabriel Antonio Hernández. Bueno, y muchas personas que siguen compartiendo y que siguen comentando. Les agradecemos eso. Vamos con noticias. Son las 9 de la noche, 32 minutos en Florida Blanca. Un rata iba... No, Florida Blanca, sí. Ah, ¿qué? En Florida Blanca un rata iba a visitar a sus compinches y dice que a llevarles comida. Pero también les iba a llevar comida, droga, que llevaba entre la comida, llevaba pastillas de clonazepam y lo capturaron. ¿Cómo fue esa captura? Escuchemos lo que dice allí la policía. Escuchemos lo que dice allí. La policía nacional que hizo esa captura. ¡Ay, Dios mío! Velocímetro de competencia de 0 a 60 kilómetros en 3.9 segundos. ADN de competencia. ADN de competencia. Esa moto, la TVS Apache, es una moto buenísima y hay un club de esos grandísimos en Bucaramanga. Para que usted pertenezca a ese club o para que usted, si no quiere pertenecer, recompra esa moto con solo la cédula, vaya allá a la carrera 27, 33, 28, Moto World. Diga que va de parte y impacto para que adquiera ese gran vehículo. Saludos, moteros. Son las 9 de la noche, 34 minutos. Rápido. Saludos a los televidentes que alcancen a grabar, perdón, a saludar. Leonardo Peñaranda, Javier Rueda, Luz Vargas, que también nos está sintonizando. Vamos con más noticias. También para Machipili, Lali. Saludos a Damián Ortiz, San Miguel, Flor Villamizar. Hay que combatir a los ratas. Duro, Yamile Serrano, que también sigue diciendo duro con los ratas. Carlos, no, ese tipo yo no sé por qué, porque sigue molestando. Bueno, maestro, si a usted le gusta las novelitas gay y no le gustan, pues vamos a bloquearlo de una, bloqueadito, vaya a ver a novelitas gay, bloqueado, listo, maestro. Ayúdeme a bloquear a todos esos ratas que piensan como rata. Jairo Gómez, que también dice que es otro de los que hay que darle duro y acabarlos, porque esos ratas son bloqueados. Sí, señor, bloqueo, Javier Sánchez, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Acá no. Aquí yo no le como cuento a nadie y que me los encuentre más ricos. Laura Campos, que está en la sintonía de Barbería Royal, hoy estrenando uniformes muy bellas. Mañana vamos a verlas con los uniformes que están en la sintonía. Bueno, Primo Cáceres, duro con las ratas, lástima, todos, son todos malos. Sí, señor, sin lástima, son todos malos. Jacqueline Figueredo, que dice duro con las ratas, duro contra la injusticia, dice Andrés Álvarez. Maestro, pues, si yo llego a ser alcalde de Bucaramanga algún día, a los ratas les va a ir mal y a los que no respetan la autoridad, ojalá cada policía debe tener un taser, cada patrulla debe tener un taser, para darle a los que o se respetan a la gente o no. Sonia Bianchá, Oregón, sí o no. Paolito Coronel, dice José, si no sirve se bota, sí, señor, hay que darle duro, como dice Andrés Álvarez y Marta Garcés, Marta Mejía, también gracias y a todos. Así es que debe ser. Vamos con noticias, 9.36 minutos. Noticias que son en la ciudad de Ocaña. Este rata es de Bucaramanga, mire este rata, lo capturaron robándose una moto GN 125. ¿Tenemos la foto ahí? No, no la alcanzamos a dabar. Pero este rata se robó una GN 125 color negra. Ah, sí, vea, ahí está la moto. El rata es de la ciudad de Bucaramanga, nada menos. Rata de Bucaramanga yendo a robar motos en Ocaña, pues en un puesto de control la policía de tránsito lo pilló directamente con la moto robada. Ahora por el delito de receptación va a tener que pagar por lo menos 10 años de cana. Y le queda el antecedente donde va a conseguir trabajo un rata de esos. For Blas, Santa Antaliana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Safeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. For Blas, Santa Antaliana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. A los que están comentando ya saben ustedes que hay que ir a comer rico en el restaurante Mi Viejo Sazón. Hoy comí hígado a la brasa. ¿Cómo le parece eso? Una especialidad que tiene Mi Viejo Sazón muy rico. A mí no me gusta cuando como hígado sino solamente el hígado y ojalá con mauritos cocidos. Delicioso. Y la sopa que hay en Mi Viejo Sazón que la prepara Eduardo súper rica. Todos los días es diferente. Pida usted los almuerzos en el restaurante Mi Viejo Sazón o vaya directamente ahí frente a la parada de Metrolínea por la 22 del Parque de la Concordia. Ahí en el pleno frente está el restaurante Mi Viejo Sazón. Pida a domicilio. Saludo para Laurita Campos. Gracias. Bueno, todos los que Marta Mejía. Ciudad bonita pero mucha inseguridad. Carmen Carrero apoyo a la Policía Nacional. Marta Mejía también. Carmen Carrero también dice Andrés Álvarez a comer Yaguelino Figueredo que dice que yo quiero estar allá. Claro que sí. Marta Morales. Gracias. Saludo, Motero. Sí, señor. Los que no están conmigo están contra mí. Y si no les gusta, maestro de malas. Yo prefiero tener 50 personas, amigos, pero que están conmigo y no tener 2 mil o 100 mil seguidores de los cuales más de la mitad, no. Un solo 50 son buenos. El resto son falsos. Entonces, chao, maestro. Este es el noticiero para la gente buena, para la gente que hace lo correcto. ¿Sí o no? Saludos. Andrés Álvarez que es delicioso. Oscar Darío Uribe. Saludos desde Real de Minas. Oscar Armando Suárez, Caballero. Saludos, Motero. Yamile Serrano. Así es, dice, así se habla José, dice Yamile. Carlos Quintero, apoyo total a José Vela, que así se habla sin pelos en la lengua. También Toby Rueda, bendiciones de Andrés Pino Rincón. Claro, la gente está cansada de la inseguridad de los ratas. Esta ciudad necesita un alcalde con las pelotas bien puestas donde son los hombres amarrados con los calzones bien puestos y duro con las ratas. Las ratas de cuello blanco, los ratas que son funcionarios públicos y no atienden bien a la gente también. Esta ciudad necesita un alcalde que piense en la gente pobre y no como ese alcalde que le da mercado disque a la gente del otro país y les pone disquealbergues. Y en cambio los de aquí ¿cuándo les ha llegado un mercado? Como me dijo este amigo del barrio Colorado, el zapatero, el zapatero, Espere, 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 espere que este papelito se me arrugó. El zapatero Ramón Moreno dice, José, mire, yo tenía la fabriquita de zapatos, yo sin destrato dos, yo le daba trabajo a los muchachos que eran viciosos y que con el vicio se dejaban, dejaron el vicio por ponerse a trabajar porque ya tienen familia. José, ¿y usted cree que a mí me llegó una ayuda de la alcaldía? ¿Fui a meterme en esos cohetos de disque del IMEBUS, Instituto Municipal del Empleo y los créditos que dan? Nada, José, terrible, aquí falta un alcalde que apoye a la gente que genere empleo, la gente que da trabajo y que vayan oportunidades de empleo y que los recibo de los servicios públicos. Por lo menos el agua en este tiempo debería ser gratis porque el agua, el acueducto es del municipio. Entonces, poner a rentar una empresa del Estado para que los duros que están arriba se roben la plata y pagar sueldos de 35 de 40 millones de pesos a un funcionario de media panela que a veces ni va a trabajar. No, señor, así no se roba. La plata es para la gente y es para repartirla equitativamente. ¿Sí o no? Andrés Álvarez. Bueno, Ari Suárez Martínez, Marta Morales y todos los que comentan. Duro. 9.40 minutos en Bucaramanga. Otro rata, el mismo rata de siempre se robó una bicicleta en Provenza detrás de la estación de bomberos. El rata, gracias a Dios, fue grabado a las cámaras de seguridad de las malas que tienen en esta casa, pero tienen las cámaras y no las están mirando. Dejaron la bicicleta pegada a la reja y dejaron al lado de la moto. Pues el rata se dio cuenta, adelántelo, adelántelo, hasta donde se vea el rata, el rata se subió la reja y empieza a sacar la bicicleta. Es el mismo rata que ya en varias oportunidades se ha robado bicicleta porque se sube por los antejardines de Provenza y se roba lo que hay allá adentro. Se especializa en robar bicicletas que la gente desconfiada deja porque creen que le echan candado a la reja y que la reja es alta. Pues los ratas saben trepar rejas y se la roban como se la robó este rata. ¿Se ha preguntado qué tiene su colchón por dentro? En Espuma Santander producimos colchones con cremallera. No se deje engañar. Mire su colchón por dentro. Cómprale Santander y sus impuestos se quedarán aquí y así obtenemos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. Cómprale a Santander. Dice Lucía Porra José no se ponga mal genio porque usted ora muy lindo, ¿no Lucía? Hay que hacer las cosas por su nombre. Sí o no, Primo Cáceres que dice que hace falta un alcalde con pantalón y Javier Sánchez que dice que le dura las ratas. Can Security en la carrera 17-41-62 las ventas a 3-15-4-33-28-27 para las cámaras de seguridad de alarmas que se las despachan a cualquier parte del país. Despachos envíos nacionales y también en Bucaramanga los clientes que estuvieron hoy allá. Saludos a mi amigo del restaurante Don Samuel comida típica santandereana ahí adelante los 10 segunditos o pásenme la foto rápido hay un restaurante Don Samuel frente a mi Colombia querida con un excelente servicio uy no me digas este fue el almuerzo delicioso que yo aproveché allá el mute que hace nada me lo comí con carne oleada y esa granizada riquísima o también hay el famoso guarapo de frutas que me encanta que delicia el restaurante Don Samuel comida típica santandereana en la mesa de los santos a solo un kilómetro del mercado campesino al lado de donde el centro de veraneo Los Gaby donde usted puede ir a quedarse hacer la reunión y estar feliz en Los Gaby para que usted haga las reservaciones en Los Gaby que le llevan la comida del restaurante de mi viejo Samuel de Don Samuel perdón allá que campo tan bonito tiene el famoso pozo de la dicha tiene el molino tiene muchas antigüedades tienen cabañas tiene además zona para camping si usted no tiene toda la plata para pagar una cabaña pero quiere ir a disfrutar del clima en buena carpa y de forma segura Los Gaby a solo 500 metros del mercado campesino llame y haga la reserva 315-611-6001 y disfrute de la piscina y de todas las comodidades y delicias en Los Gaby Carlos Ramírez dice no más abuso no más ratas Mendoza Marquez Buenas noches José Velázquez futuro alcalde Bucaramanga Andrés Álvarez ya lo voy a agregar claro más adelante Andrés Jacqueline Figueredo Yamile Serrano cansado de los ratas no subra más apoyemos a nuestro futuro alcalde Bucaramanga José Velázquez pero no subra más yo no soy candidato la gente está insistiendo que yo sea candidato a la alcaldía de Bucaramanga porque la gente quiere votar un abogado constitucionalista un abogado constitucionalista el doctor Carlos Alfaro me dice José hágale usted tiene el apoyo usted tiene mucha gente usted tiene la campaña hecha usted le gana a cualquier político lo mismo me dice mi amigo el que fuera director de tránsito de Bucaramanga mi amigo uy se me olvida Germán Torres Prieto mi amigo que era el abogado que renunció a Rodolfo Hernández porque no quiso firmarle un contrato que tenía que firmar que Rodolfo Hernández le decía me firma el contrato todo lo hecho pues dije écheme porque yo no voy a hacer corrupción ni voy a ser parte de lo que usted diga maestro y así no pues lo echó y después el alcalde Rodolfo hablando mal de ese tipo desde el Augusto que también está la sintonía muy menos José yo le recomiendo ese restaurante claro allá en la mesa de los santos Mendoza Márquez Camilo Ayala apoyo total José Ari Suárez excelente Río Cristalú Rock Cristalú dice excelente Olga Leydis García sin pelos en la lengua los felicito bendiciones para todos los que nos están sintonizando vea que tal este corte como que ve en donde siguieron este corte en Barbería Royal de Laurita Campos allí bajando por la calle 45 media cuadra más abajo de la cancha de tierra de Campohermoso ahí al lado de ese parqueadero está Barbería Royal mañana Alejandro Porra nos tiene algo especial William Díaz saludo desde el portal de Santa Ana Diego Andrés Plata Mantillas desde Estados Unidos José esa es la actitud Henry quien dice Lucía quien otra no saqué todas esas viejas que están jodiendo ahí sáquelas a esa Lucía Cargas Nelly Salas José te queremos dormitar escalante total apoyo cuando fui candidato al consejo fue porque me metieron en una lista que si quería ser candidato dije para qué yo no soy político me metieron de candidato al consejo nunca hice campaña saqué 1600 votos sin pegar en una ficha siquiera sin hacer ninguna reunión la gente votó y eso no votaron porque yo no hice campaña pero hubieran votado más pero me ganó un señor que sacó 1200 votos que estaba por un partido más pequeño Sandra Patricia Flores está en la sintonía él dice Javier Sánchez José que es pura envidia sí señor es cierto usted tiene toda la razón y le van a seguir mordiendo el rabo a los que están comentando negativamente porque de malas aquí seguiré y seguiré hablando de la misma manera el día que sea inclusive alcalde de Bucaramanga voy a hablar igualito vaya a tener noticiero no voy a fallarle a mis televidentes porque vamos a hacer un noticiero así eso sin publicidad de la alcaldía ni de nada porque no quiero que me metan en el cuento de nada vamos con noticias las 9 de la noche 46 minutos noticias que son en la ciudad de Villavicencio o estoy bien o estoy bien sí señora en Villavicencio lanzagranadas mire este video lanzagranadas fusiles proveedores munición uniformes del ejército material de intendencia todo encontró la policía en ese trabajo gracias al apoyo de la fiscalía y del ejército nacional donde encontraron cualquier cantidad de municiones de armas todo para armar un frente según lo que dice esos resultados se unen a los obtenidos el pasado mes de mayo y junio donde se logró la captura del sujeto conocido en el ambiente criminal como alias Quique logístico de la estructura criminal a quien se le incautaron las pistolas así mismo hallaron allí 3.542 cartuchos de diferentes calibres armas de fuego fusiles galila K-47 G-3 proveedores cintas para munición ametralladoras y material de intendencia Santanderiana de cascos los espera en la carrera 18 con calle 48 para que usted compre los cascos las parrillas las defensas el tapizado de la moto pero sobre todo las llantas Santanderiana de cascos le tiene usted en la carrera 18 con 48 a Kipichapi Fort Blas la casa del motociclista donde también le fían el SOAT le fían para que usted lo pague a cuotas y no tiene todo y lo más importante le venden los candados para el disco de las motos además los impermeables porque agua es lo que va a seguir cayendo y hasta ahora está comenzando la segunda temporada de invierno así de que estaba creo que hasta el final de noviembre según lo que dicen los meteorólogos noticias en Florida Blanca cuatro ratas duro contra los ratas y los que están comentando negativamente y dicen pendejadas son ratas ustedes son ratas lean los comentarios para saber quiénes son los que apoyan a la rata y quiénes están en contra de José Velázquez y verá que son iguales de ratas a esto mire en el barrio en uno de los barrios de Florida Blanca creo que es en el barrio del Carmen póngame el video los ratas llegaron a atracar a una tienda atracaron la tienda y a los clientes y a la señora de la tienda también le robaron estos tres ratas la vieja esa que está también ahí era la que más gritaba que entreguen todo vean los ratas atracando y otro se fue con un cuchillo y todos atracando los cuatro ratas que están ahí las dos la vieja y los tres tipos y este que llegó con un machete también amenazando allí que le entregaran los celulares y entregaran la plata y todo pues cuando estaban en esas les cayó la policía gracias a la oportuna reacción del cuadrante si o no general Luis Ernesto García ¿cómo fue eso? la policía nacional logra la captura de tres hombres y una mujer quienes con armas cortopunzantes intimidaron y hurtaron equipos móviles y vinieron efectivo en un establecimiento comercial del municipio de Florida Blanca gracias a la oportuna información suministrada a la línea de emergencia 123 y a través del seguimiento de las cámaras de seguridad la patrulla del cuadrante del sector de la cumbre logra interceptar a las personas que habían hurtado el establecimiento y recuperar los elementos los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que les defina su situación jurídica en lo corrido del año la policía metropolitana de Bucaramanga ha capturado a 187 personas por el delito de hurto a comercio invitamos a todos los comerciantes a ser parte del frente de seguridad empresarial denunciando cualquier hecho delictivo que afecte saludos a los amigos que van a hacer la revisión técnico-mecánica en Revitex que usted debe hacerla cuando su carro particular ya haya sido matriculado hace 6 años o el carro del servicio público o la motocicleta la haya matriculado hace 2 años tienen que sacarle la revisión técnico-mecánica pero háganla donde los que apoyan Impacto hagan en Revitex para que haga su revisión técnico-mecánica y de gases de 6 de la mañana a 6 de la tarde los atienden y de 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde de los sábados para particulares públicos y la de las motos háganla más cerquita aquí en Bucaramanga en la calle 61 subiendo cuadra y media antes de llegar a la puerta del sol en Diagnóstico Motos donde también le fían el SOAT y la técnico-mecánica saludos para Mendoza Márquez que está compartiendo para Edwin Yesid Ortiz Rodríguez perdón saludos a Edwin Yesid a su cachorro que también nos sintoniza con su mamita gracias a Mendoza Márquez ya lo saludamos perdón saludos también para Sandra Patricia Flores que sigue compartiendo y comentando gracias a la bella Dorillanet Pino Rodríguez que sigue compartiendo en todos y muchos grupos muchas gracias bendiciones voy a saludar también a otras personas que han compartido y que casi no lo saludamos y de verdad que me da muchísima pena Suárez Jones también quien más María Elena Leitón Yasmín Contreras John Contreras Pablo Coronel quien más quien más que sean verificadores de la gente que es esto Camilo Lazo Harvey Juanca Harley Chucho Harley también que nos está solicitando Chucho Rivera y su hermano Walter Rivera también a Eric Tolosa en la ciudad de Cúcuta gracias a Eric Tolosa a su papá que también nos está sintonizando a Pedro Antonio Vargas que es seguidor de Impacto a Calaveras de Zipaquirá todos los calaveras a George Pachón a Inesita a Coyote a mi amigo Fernando lo mismo que a mi amigo bueno lo del hotel es que se me olvida a mi amigo Fernando Medina Entona John Contreras José Enrique Gómez Andrés Cardoso Marce Suárez y mi hermosa Shirley que también nos está sintonizando gracias a Casme Security Nelly Ventura Luis Antonio Sánchez Cominos Juan Carlos Sánchez Cominos en Sanquil Pablo Coronel y Luis Antonio Sánchez en la ciudad de Barranquilla gracias Irman Rictacúa Yagi Rojas Alice Bautista Franklin Bambuena bueno todos los que nos están sintonizando mil bendiciones faltan 10 minutos para las 10 de la noche vamos con noticias que son en Cali según el general Manuel Antonio Vázquez Prada mire la cantidad de ratas que ha capturado que era lo que hacían envenenaba a los jóvenes guardaban droga en los árboles en las alcantarillas debajo de las piedras y era que vendían al piso adelante donde dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada ¿cómo fue esas capturas y a quienes están envenenando estos ratos? Lanzamos una ofensiva contra el narcotráfico atacando todos los eslabones desde las redes de abastecimiento que escogieron a Cali como punto de acopio para llevarla al microtráfico al narcomenudeo pero también enviándola al exterior países de Sudamérica en coordinación con la fiscalía con 37 allanamientos logramos 50 órdenes de captura lamentablemente entre estos 12 mujeres desde cuatro comunas la 3, la 7, la 11 y la 15 estos delincuentes venían afectando las zonas recreodeportivas las vías públicas pero también nos estamos anticipando a lo que es la reactivación de las jornadas académicas puesto de que lo hacían sobre los entornos escolares amigos soy Germán Rojas acabo de recibir la caja de la salud gotas que curan del doctor Alex Alberto García cinco tratamientos que curan las enfermedades más importantes limpian la sangre limpian el hígado limpian el color limpian los riñones importantísimo también para subir las defensas en esta época tan difícil y para la artritis para la artrosis para todo esto cinco tratamientos maravillosos antes 260 mil pesos hoy día solamente 130 mil con el envío absolutamente gratis absolutamente gratis que bien doctor Alex Alberto García de gotas que curan por eso usted debe adquirir las gotas que curan donde el doctor Alex Alberto García para que siempre le vaya bien y para que esté fortalecido gotas que curan del doctor Alex Alberto García le tiene la caja de la salud y así usted está con muy buenas defensas y en ningún momento va a tener problemas saludos a Laurita Calderón que nos está sintonizando una ingeniera financiera y a mi amigo de soportes Jonás ferretería que antes quedaba bajando ahora queda subiendo antes de llegar a home center le tiene los tendederos los soportes para los computadores los tendederos para la ropa en los apartamentos las barras para hacer ejercicio en la casa que se instalan en las puertas bueno todo lo tiene Jonás calle 45 19 70 subiendo es como media cuadra antes de llegar a home center se puede llamar a Jonás a 315 496 41 15 saludos mi amigo Jonás saludos a David Pollo Boulevard que queda en la carrera 23 con calle bueno Boulevard Bolívar subiendo donde a usted no solamente le venden el pollo asado pollo a las brotes y las bandejas sino también la promoción de dos hamburguesas al carbón con papas a la francesa y gaseosa por 16.999 y los perros calientes 15.999 lo mismo con papas a la francesa saludos motero ah bueno saludos motero para los televidentes y que nos sintonizan muchas gracias un abrazo para todos vamos con noticias en la ciudad de Yedecuesta otra vez volvieron a capturar a este rata ¿por qué lo capturaron? por rata tenía domiciliaria no goza del beneficio y siguen déjelo ahí de donde le están leyendo los derechos de capturado a este rata traficando con droga lo capturaron en el barrio Paseo del Puente Onda perdón no eso no es onda es AKT TBS Motoworld en la carrera 27 33 28 6 45 96 60 3 12 4 32 0 5 93 venden las motos Royal Enfield usted puede comprar por motos clásicas hermosas y motos ¿desde qué precio me tiene? bueno desde muchos precios la Royal Enfield desde 8 millones 900 mil que tal esa Himalaya que es para todo terreno una moto hermosa que la pueden manejar mujeres y hombres o que tal esta super clásica la retro que son muy hermosas también las TBS las AKT todas las consigue en Honda Moto perdón Honda Moto no en Moto Boracat TBS Bucaramanga que es que es del mismo dueño con solo la cédula leche saludos para Andrés Álvarez Cedrin Yesid Rodríguez que con su cachorro Jorge Eduardo Durán Chacón saludos yo saludo a la gente buena Yamile Serrano que dice gente linda debemos estar reunidos contra la delincuencia apoyamos a nuestro futuro alcalde bien hay grupo claro que sí métalo al grupo José Duro con la delincuencia charlas comunitarias para las raticas uy sí señora hay que dárselas esas charlas buenísimas hay que dárselas noticias que son en la ciudad de Piedecuestano en Bogotá como la policía la policía no la comunidad capturó a esta rata y no se lo quería entregar a la policía sino que había que darle como se debe dar a los ratas y a los que comentan aquí en contra de José Velázquez que son ratas todos buena hijueputa por rata por rata hijueputa por rata no sé hijueputa no sé hijueputa la rata hijueputa y donde se muera lo reventamos hijueputa no coma mierda coma mierda no haré culo hijueputa que le van a robar que le van a robar a los ratas no se les deben decir groserías para nada hay que respetarlos a los ratas hay que respetarlos hay que darle las groserías se les dicen es con las manos con las patas con los puños con lo que sea con lo que tenga encima y no darle chance y no dejarlos parados porque lo dejan de pie hay que ponerlos contra el piso maestro cara contra el piso bajarle los calzones subirle la camisa y amarrársela en el cuello y sentirlo y si usted tiene por ahí una bolsita de agua echarle a esa franelita y verá como que respiran de bonito esos ratas miserables no se van a dar no se van a morir pero por lo menos van a sentir rico lo que es robar para que aprendan miserables For Plus somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar visítenos en la carrera 18 número 4802 esquina La Concordia Javier Sánchez que hay que ponerle los ratas de nudo y darle establa ay si señor estos son mis amigos Laurita y Javier de Arepa Nazaret en el mercado campesino de la mesa de los santos mire ellos déjenos ahí esa imagen nada más las arepas de choclo en el mercado campesino son famosas pero las de ellos porque ahí al lado a la vuelta de ellos queda también otra vaina que venden arepas a dos mil y a tres mil pesos pero usted ve solo ¿por qué? porque las arepas no son ricas como las hacen ellos que son de maíz maíz sino que en el otro lado son de ¿cómo se llama? de harina y maíz entonces ¿qué cuento? usted está comiendo arepa de choclo no son de maíz maíz y con cuajada deliciosa de primera que compran en riquezos por eso en el mercado campesino de la mesa de los santos arepa nazares vea al lado derecho de mi oreja pues aquí al lado izquierdo de su televisor están esos chorizos que chorizos tan ricos hervidos en guarapo que ricura y arriba se ve una calcica una picada de comida típica también que venden con la arepa deliciosa en el mercado campesino saludos también a la señora Judit y a su esposo que está en la sintonía a mi amigo Edgar Cruz el alemán de la cervecería Kroch deliciosa y del hotel de la de los jonas todo ese lado el lado derecho usted entra al mercado campesino y el último pasillo de ahí está todo lo que tiene que ver con ese mercado campesino con las arepas nazareles los cocteles y la cerveza noticias bromo para las ratas dice Augusto Calderón señor estoy de acuerdo con usted hay que buscar una tabla de premios para que ciudadano que ayude a capturar y los que ayudan a matar un rata hay que darle premio como hace los amigos del amigo Duterte de Filipinas presidente oiga que grosería en la mesa de los santos el domingo gente violando mire sin tapabocas todas las medidas sanitarias no respetando los protocolos que cantidad y lo triste es que había policías allí y nada mire no guardaban la distancia mucha gente con el tapabocas bueno los que estaban comiendo bien pero había gente caminando a gente que entraba sin tapabocas no hay que hacer más controles el general ya se conoce esto y lo van a hacer otra noticia de una vez que es en Cimitarra este rata lo capturaron en el barrio Pueblo Viejo ¿por qué? porque miren lo que llevaba este ratica cualquier cantidad de dosis de cocaína más de 124 papeletas le cogió la policía en ese barrio cuando la comunidad alertó sobre el rata que estaba envenenando a la juventud en ese municipio vamos con la última noticia que es en Bucaramanga el señor este fue capturado con un arma de fuego general no, no lo alcanzamos a pasar hoy mejor pasémoslo mañana porque ya se nos agotó el tiempo Samantha Gudelo estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado en las redes sociales con la locución por supuesto que está Alejandro Porras Margarita Sánchez también en el estudio en la emisión luces y sonido y Julián Pacheco mi amigo de lados Pache en la parte técnica también nos acompaña en impacto con la dirección de José Velázquez les decimos que tengan feliz noche bendiciones y ayuden a compartir chao aquí termina impacto